Aunque según los servicios oficiales meteorológicos del sábado 17 de junio de 2023, no pronosticaban lluvia en el área metropolitana de Guadalajara, sí llovió. Una lluvia, vamos a decir, leve, pero había vientos de más de 35 kilómetros por hora y además una tolvanera. Fue una especie como de nube de polvo más nubes de lluvia, pero el tema no es la lluvia. Porque a pesar de la sequía, porque a pesar de todos los meses que han tenido para prepararse con las lluvias, no ha sido suficiente. Un pésimo servicio, un pésimo trabajo, ya están las consecuencias de no hacer bien las cosas. Y eso que fue leve, cuando vengan grande, agárrense, porque para el calor no han hecho nada. Para las lluvias no hacen nada. ¿Para qué demonios les pagamos? Para que no hagan nada. Malditos servicios de nada.